Aquí les queremos presentar la casa del tío siriaco ¿Cuál es la casa del tío siriaco? Esta Esta No Sí, ya se arruinó la casa del tío siriaco Y aquí está mi hermano, hermano Aquí está mi hermano Que te llame tarde Sí Ahí está la casa del tío siriaco Mi hermano está investigando Sí Tenemos que estar investigando Queremos volver a hacer la casita Pero no sabes vos cómo es Tenemos que ver cómo lo hacemos Tenemos que conseguir el material Sí, pero aquí está el material tío Aquí está el material Sí, con eso lo vamos a hacer Sí, pero necesitamos constructores Necesitamos constructores Para que la tortuga Para que la construya Y más material Pero ahí están todos los materiales Pero ese material ya no sirve Ah, sí Tenemos que tener Conseguir nuevo material Sí Ese sí sirve Ese sí sirve Ese sí sirve Y este otro también sirve Sí O que no te rompe O que no te rompe Sí sirve Lo que no está roto Sí sirve Lo que no está roto Sí sirve Pero lo que ya está roto Ya no sirve Sí Entonces vamos a tomar Otra captura de este lado Para que puedan ver Para que puedan ver Como está la casita Y ahí hay un sillón Esta es la casita Del tío siriaco Y ahí está el sillón Del tío siriaco Sí Lo menos que ya va hasta ahí Ahí está Tío A ver Tío Ya vengo Voy a vestir al tío Este sillón El sillón Lo vamos a aventar Vamos a avalar No, no lo vamos a aventar Porque ahí se sienta ¿Quién? 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 Nosotros Pero este ya no sirve Este es la uva Sí sirve Ah Uy ¿Están ahí? Me van a quitar De que te van a copiar No Bueno ¿Qué onda? Entonces aquí tenemos La casa del tío yaco Y por aquí está otra casa Y ahí está el pasaje Que la queremos levantar Y aquí Y ahí está el pasaje El tío Tuquitoes para levantar Este tío Necesitamos 1.000 dólares Necesitamos 1.000 dólares Mira el ardillo Y aquí está el ardillo Que está ahí Ahí está el ardillo Ardillo El ardillo El ardillo Está ya tuquitoes Si ya la vieron Así que mis amigos El ardillo Si alguien tiene material que nos pueda obsequiar es bienvenido para poder levantar la casita del tío Yaco que él se la dejó a mi hermano y queremos levantar la casita porque estamos alquilando y así como está la situación ahorita ya no tenemos dinero para seguir alquilando. Entonces queremos levantar la casita a ver quién es el samaritano de buen corazón que nos quiere ayudar y de Dios van a recibir la recompensa y la bendición.